Mamá solo hay una, papá es cualquiera. Columna de Luigi Parra Forer. ¿Quién no ha escuchado esta popular frase? La cual se ha convertido en el consuelo de aquellos que por una u otra razón vivieron sin un padre. La importancia de una mamá en un hogar es casi que una verdad absoluta. No está sujeta a debates y tiene un amplio consenso en la sociedad. Las creencias religiosas refuerzan esta idea. Por ejemplo, en la religión católica profesada por la mayoría de los colombianos, el papel de la Virgen María es venerado, mientras que el de José pasa desapercibido. Incluso para aquellos que creen que en la naturaleza está Dios. Solo existe la madre tierra, pero el padre nada. El fervor que generan una mamá se evidencia en mayo cuando se celebra el Día de las Madres. Es casi imposible entrar a un restaurante para festejar, si bien sea porque dan largas colas o porque simplemente no hay disponibilidad de mesas. Algo bien diferente a lo que pasa al día del padre donde las mesas sobran y las filas desaparecen. ¿Son las madres más importantes que los padres? Un padre puede ser cualquiera. Al punto que, si están ausentes en un hogar porque deciden abandonarlo, las mamás pueden sufrir su lugar. Para cada una de esas preguntas, la respuesta tiene un rotundo no. Los estudios lo demuestran. Los hogares que sufren la carencia de un padre son proclives a caer en pobreza. Las mujeres al convertirse en cabeza de familia tienen mayores expectaciones en la salud mental y los hijos, sobre todo los hombres, están más expuestos a recurrir a la violencia, a cometer crímenes, a terminar en la cárcel y al fracaso escolar. La ausencia de un padre en casa que influye direcciones de manera positiva es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad. Se puede catalogar como una de las tragedias modernas. El caso del presidente Gustavo Petro muestra de manera clara que les pasa a los hombres que viven con la ausencia de su figura paterna. Nicolás Petro terminó cometiendo delitos. Está en boca de todo el mundo y es probable que termine en una cárcel, porque como lo reconoció su papá, no lo crió. La realidad es que mamá solo ayuna y también papá solo ayuna.